Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un video súper cortito donde les muestro qué es lo que desayuno para romper mi ayuno intermitente. Si quieres saber, quédate viendo. Y bueno, voy a comenzar con mostrarles los ingredientes. Yo estoy utilizando espinacas, las cuales las piqué finamente. Voy a agregar dos huevos. Yo por aquí compré una mini wafflera, la encuentras en Target. Vamos a sazonar con sal y pimienta. Y bueno, pues vamos a agregar nuestras espinacas que picamos muy, muy chiquititas. Salpimentamos, revolvemos muy bien. Vamos a necesitar también aceite en aerosol. Puedes utilizar aceite de oliva, aceite de coco. Puedes utilizar aceite de aguacate. Menos aceite de canola, menos aceite de maíz. Esos aceites no los vamos a necesitar. Y bueno, aquí yo te muestro el que estoy utilizando. La marca puede ser cualquiera, siempre y cuando sea aceite de olivo extra virgen o los otros aceites que te mencioné anteriormente. Vamos a engrasar nuestra mini wafflera. Vean qué chula. Me encantó para esta idea de cómo prepararme mis huevitos con espinacas. Y vean, ahorita van a ver qué bonitos quedan. Cerramos. Y yo por aquí también estoy haciendo en mi freidora de aire. Estoy dorando unos rebanadas de tocino, las cuales también las vamos a incorporar a nuestro desayuno porque en nuestro desayuno es importante agregar solamente proteínas y grasas buenas. Yo estoy rompiendo un ayuno de 16 horas. Así que bueno, miren, vean qué chulos quedan mis waffles de huevo con espinacas. Voy a incorporar a mi platillo medio aguacate. Así es como lo tenemos que acompañar. Yo me voy a estar agregando dos waffles. La verdad es que me encanta. Así es como yo rompo mi ayuno de 16 horas, a veces hasta de 18 horas. Lo importante es agregar siempre, siempre en nuestro ayuno proteína y grasas buenas. Ya en el resto de las comidas podemos agregar vegetales, podemos agregar carbohidrato, pero en el desayuno nada más es proteína y grasas buenas. Y bueno, pues yo estoy acompañando mi desayuno con un cafecito negro. Puede ser el que tú prefieras. Yo estoy usando el del Nescafé clásico. Me encanta muchísimo. Así que bueno, espero les guste, espero les ayude. Tomen mucha agua y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.